¡El bien es la verdad! Emoción y alegría, eso fue lo que sintieron familiares y compañeros en el momento que el gran Egan Bernal se alzara en el alto podio de Francia. Es un teso, un duro, es el mejor del mundo y que gracias por ese triunfo que le ha dado a Zipaquirá y a todo el mundo y a nosotros como familia también, es un orgullo muy grande. Yo recorrí hoy 75 kilómetros para estar hoy acá en Zipaquirá y venir a gozarnos de este triunfo. Y entre los zipaquireños emocionados, su primer entrenador estuvo invadido de nostalgia. ¡El primer campeón de un tour en Colombia! Ya he soltado un pozo de lágrimas y ya pues la emoción ya no me deja más. Y es que el joven Maravilla, como es conocido ahora Egan Bernal, logra motivar a los más pequeños a cumplir sus sueños. Quiero ganar el Tour, la Vuelta, el Giro Italia. Egan Bernal, de solo 22 años, se convierte en el tercer corredor más joven en alcanzar este triunfo y así lo celebraron sus paisanos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!